Sí, varios procedimientos, en muchos de ellos con personas detenidas, imputadas, y así como dice usted, sí, ha sido variada la actividad preventiva del fin de semana largo. Sí, empezamos por el día viernes donde, bueno, se para en ruta a personas, a choferes, pero que no tenían el permiso adecuado. Tal cual, sí, fue un procedimiento de la policía caminera, en un control vehicular, detienen para chequear los datos a un minibus en el cual se trasladaban tres personas, dos oriundas de Santa Fe, la restante de la provincia de Mendoza, y no estaban en condiciones de poder circular, por lo que fueron trasladadas a la sede policía y puestas a disposición de la fiscalía de turno. Y también estaba habiendo algunos casos de desobediencia, también en nuestra vicuña Maquina, también un accidente simple con ganado, que se había escapado, ¿cómo es? Tal cual, sí, en ese caso un camión tuvo un accidente, afortunadamente no se registraron lesionados con un animal que andaba suelto por la ruta. En ese caso, como le dije recién, sin registrarse lesionados, sin necesidad de asistencia médica, y también en localidades vecinas como Washington, por ejemplo, también hemos tenido intervenir, hemos tenido que alterar el llamado de los vecinos de la zona rural. Sí, ¿había cazadores furtivos, su comisario? Tal cual, sí, sí, estas personas oriundas de la vecina localidad de Coronel Molde, se trasladaban en una camioneta y tenían en su poder varias armas blancas que eran destinadas para cazar. Así que por lo que se procedió también a la detención de estos tres sujetos y el traslado a la comisaría para darle información de lo sucedido al secretario de la Fiscalía que estaba de turno. Bueno, muy bien, y más cerca de este día, también nuevamente Ruta Nacional 7, fueron detenidos un papá con sus dos hijos, ¿cómo es? Tal y cual, así, sin respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio, sin tener una razón atendible para estar circulando mayores de edad, por lo que se sigue con el protocolo de actuación de notificarlos, ficharlos en la comisaría y ponerlos a disposición de la justicia. Igualmente no supieron justificar la posesión de esos productos. No supieron justificar, no dieron una razón atendible, y más allá que así lo pudieran haber hecho, no tenían permiso para no respetar el decreto de necesidad y urgencia 297, vaya a ver que dispuesto por el Poder Ejecutivo. Bueno, me quedé pensando, ¿sabe qué es su comisario, este accidente del camión y los vacunos? Porque dentro del informe dice que un vehículo menor logra esquivar. Yo pensaba que hubiese pasado si hubiese sido el vehículo el que lo agarraba. Hemos tenido que acudir a casos también en los que vehículos de menor corte son los que se vieron involucrados en accidentes con animales sueltos. Es muy importante en estos casos el aviso al número de emergencia de la policía de la persona que aviste los animales que andan por la vía pública, por la ruta en este caso, y nosotros tratamos de acudir inmediatamente al lugar y tratar de contactar al propietario del animal. Bueno, su comisario, algo más que tenga que destacar. Dentro de todos estos casos, bueno, también hay que ver que nos hemos comportado bastante bien, a pesar de que hubo alguno, pero bastante bien porque muchos fueron en la ruta gente foránea, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tal cual, así como lo decimos, gente que se traslada desde otras provincias y viene de paso por la provincia nuestra, que son en su mayoría. No obstante, seguimos trabajando, seguimos estando en la calle, seguimos llevando adelante la tarea preventiva como lo hacemos de manera habitual. Muy bien, su comisario, muchísimas gracias, muy atento por recibirnos de forma, bueno, como se puede ahora, ¿no? Todo telefónico, todo vía online. Virtual. Virtual, y estamos aprendiendo lo que es el Zoom, el VIP, qué sé yo, tantas cosas para charlar con nuestros superiores y todo eso, pero todo vía online. Tal cual, bueno, nos tendremos que adaptar a una nueva forma de comunicación a la que tendremos que irnos adecuando. Adecuando.